Anoche después de las 20 horas tomamos conocimiento sobre un siniestro vial ocurrido en Avenida Tabela y Mar Blanco, esto es en el ingreso al barrio San Remo. En ese momento un automóvil que circulaba por colectora intentaba tomar la Avenida Mar Blanco cruzando la vía rápida de Avenida Tabela. Fue en ese momento que una motocicleta impacta en uno de los laterales de este vehículo, el conductor de esta motocicleta inmediatamente pierde la vida y las tres personas que iban en el automóvil quedaron con lesiones, fueron asistidos inmediatamente en el lugar por personal del SAMEC y se analizó el traslado del menor ya que iban tres ocupantes, un hombre, una mujer y un menor. El menor fue trasladado al hospital de niños y la mujer al hospital San Bernardo para una mejor atención. Trabajó en el lugar personal de criminalística, también efectivo de ese sector y de la dependencia del barrio San Remo para en principio preservar el lugar del hecho y tratar de reconstruir la mecánica del accidente para poner en conocimiento de la fiscalía de la situación de lo que había ocurrido. Lo cierto es que este hombre, el conductor del automóvil, quedó en calidad de detenidos a disposición de la fiscalía y seguramente el día de hoy habrá una audiencia de imputación. ¿Cuántas víctimas fatales tenemos en lo que va del año? Bueno, en lo que va del año se van contabilizando 98 víctimas fatales en siniestros viales y en lo que va del mes esta sería la víctima número 11. Yo ayer justo estaba entrando al barrio, entraba a mi casa y bueno me bajé a ver qué pasaba porque era impresionante la verdad cómo estaba el auto y para que sea con una moto el choque era impresionante el choque y bueno también justo me llamaron para que sea testigo porque tenían que abrir una mochila, qué sé yo y la verdad que el muchacho dice que falleció el de la moto parece que vendría a gran velocidad el muchacho de la moto aparentemente por el impacto y yo creo que es una, por ahí mutua la culpa, yo creo para mí, para mi punto de vista porque también si viene rápido yo no voy a cruzar y bueno hay que ver también si venía sin luces, esas cosas el de la moto venía con las luces prendidas pero lo lamentable es bueno que hay una víctima ¿Se han hecho pedidos de semáforos, se han hecho pedidos de aunque sea de lomadas para bajar la velocidad? Había vecinos en el momento que decían que ya habían elevado notas porque la verdad que son contantes los accidentes en la zona y mirá por ejemplo yo te voy a contar mi señora no quiere que entre por ahí al barrio, que entre por un semáforo que hay en el barrio de al lado porque la verdad que es peligroso y bueno la verdad que por eso es que pasan estos accidentes Muy bien, ahí estamos con imágenes en vivo en la zona donde se produjo el accidente y vemos que hay alumnos que están saliendo de los establecimientos educativos y que tienen que atravesar esta avenida peligrosa ¿no? El pedido de semaforización, el pedido de quizás alguna pasarela Bueno mira, ese es el lugar exactamente por donde cruzó el vehículo anoche Y observa la velocidad ¿no? Observa la velocidad por la que pasan los coches y bueno ahí tenemos un vehículo que está igual al que se siniestró ayer esperando la oportunidad para poder cruzar Mariano, buenas tardes Buenas tardes Mariano, contanos Gracias Emilce, gracias Víctor Bueno, nos encontramos en el lugar justo, ustedes estaban escuchando seguramente Hay una persona que se acercó a nuestro móvil porque estamos con las cámaras en vivo en donde sucedió el siniestro en la noche de ayer Amigo, me comentabas, difícil para pasar a una hora de la mañana, al mediodía también Sí, a la mañana, a las 7 de la mañana es imposible cruzar esta ruta Es imposible ¿Estamos hablando de las personas que pasan a pie, de los que pasan en agua? Estamos hablando de los chicos que tienen que cruzar y no hay un semáforo y tienen doble vía, vehículos que vienen de la tabela y vehículos que vienen de allá Entonces es imposible, las criaturas están ahí que no saben cómo hacen para cruzar La gente apurada por llegar a sus trabajos Algunos que van de norte a sur, de sur a norte y es un desastre Un peligro constante Pero permanentemente los chicos ahora están saliendo de la escuela y mira también, es lo mismo Y ellos son chicos que van doble turno, tienen escuelas primarias y sobre todo la secundaria esta que es la escuela técnica Permanentemente vienen chicos de otras, de otros barrios Esa es la imagen Víctor, mira cómo tienen que cruzar, no hay senda peatonal, no hay semáforos obviamente Mira cómo vienen los automóviles a la velocidad que vienen obviamente por esta avenida Una avenida muy transitada que conecta directamente con zona sur Y los jóvenes, bueno estos son algunos solamente porque recién pasaron en gran cantidad Pero estos son algunos de los jóvenes que tienen que cruzar así, las personas que trabajan también amigo, ¿verdad? Permanentemente, los chicos, la gente que trabaja al frente, que vienen a tomar los colectivos Es un infierno poder pasar acá Los chicos tienen que estar atentos a los dos lados Y por ahí uno ve sin luces Tenemos la colectora esta de acá que también viene a gran velocidad Mira, para esto no se puede hacer Claro, eso no se puede hacer Eso está viendo Víctor, eso está mal Eso no podés hacer porque podés generar un siniestro vial En la colectora esta que tenemos acá, fíjate que son cuatro carriles prácticamente que hay Claro Entonces es un peligro, hay que tener Muchas gracias Gracias por su testimonio Bueno Víctor, esa imagen que viste recién Sí, sí Es una de las tantas de las que sucede aquí Infracciones, obviamente No sabes el peligro constante que se ve Claro, las infracciones que se ven Bueno, otra de las personas cruzando, otro de los jóvenes cruzando por esta avenida peligrosa En donde pasan automóviles permanentemente Recién veías como una camioneta hizo un giro indebido Se metió directamente hacia uno de los carriles de la avenida Cuando tiene que pasar, hacer toda la rotonda como corresponde y dar la vuelta Bueno, esto se ve permanentemente aquí Mirá, otra imagen, otra irregularidad Otra, una motocicleta en este caso Bueno, los tres van con casco Pero no pueden ir tres personas en una moto En una moto que es una moto chica de 110 cilindradas En donde, como mucho, tienen que ir dos personas Bueno, ahí está otra de las infracciones que a diario vemos No solamente en este lugar, sino Bueno, ahora vamos a ver cómo cruza la avenida porque es peligrosa Mirá, primero cruza la camioneta arrancando haciendo fuerza Ahí pasa el amigo saludando Mirá, tratando de... ¡Qué peligro, Dios mío! ¡Qué peligro! Claro Claro Y mirá cómo pasan los autobuelos después de la moto Mirá, del otro lado, ¿no? Por la colectora Claro A esto se suma, quizás, no sé Esto ya es un dato que... Es un dato menor, quizás Mirá lo que es la banquina, esta parte de la banquina En donde está todo a desnivel Esto es prácticamente como subir un cordón Claro Entonces las motocicletas que pasan por aquí Los autos también tienen que hacer un esfuerzo más Fijate que hacen un frenado o pasan un poquito más rápido Pero esto se suma, es una de las intersecciones Estamos hablando del Mar Blanco Que es esta, la que conecta con la colectora Y la avenida Tabela Es una de las intersecciones más peligrosas Recordemos que aquí en este lugar Falleció la hija del reconocido Raúl Padovani Sí, señor Una persona que lucha por el reconocimiento Y el respeto de las normas viales De las víctimas de siniestro de viales Claro Bueno, hay una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención Y quiero destacar Algunos vecinos nos decían Pedimos semáforos hace mucho tiempo No los pusieron ¿Por qué? Por falta de presupuesto nos decían Pero están hechos los pozos, los agujeros para los semáforos De ese lugar, en ese sector Aquí también hay otro de los pozos que están Y de señalizaciones ni hablemos Solamente hay una que dice contramano Es la única señalización que es la que está aquí Enfrente nuestro Que obviamente es la que está impidiendo que Los automóviles no se metan de directo Directamente a la avenida Tabela Y sí, doblen por esta colectora Bueno, esta es la única señalización Que se ve aquí en la zona Después no hay más Ahora, yo quiero cerrar con una de las personas Si me permiten ustedes Por supuesto Ha participado ayer Colaborando con el siniestro vial Llamando a la ambulancia Asistiendo a las personas Aquí enfrente nuestro Y enfrente donde sucedió todo esto Hay una veterinaria Está el doctor ¿Cómo le va? Disculpe que lo molestemos un minutito ¿Cómo está? Usted estuvo ayer colaborando con lo que sucedió en el siniestro vial Como primera medida En realidad yo estaba dentro del consultorio Y sentí el impacto Y bueno, inmediatamente salí corriendo Porque se vio un polvaderal Un tierral impresionante Y bueno Cuando yo llego Estaba saliendo el nene Un chiquito del asiento de atrás Un menor de edad Que también fue hospitalizado Sí, yo creo que estaba de su lado El vidrio roto Debe haber roto el vidrio con la cabeza Porque estaba lastimado Pero bueno Yo me fui directamente Al chico de la moto Y estaba en una posición Digamos Inusual Digamos O sea, estaba inconsciente Estaba con amnia De vez en cuando Hacía una bocanada Como respirando Y bueno Una pérdida de sangre impresionante El tema es que no se lo podía liberar Nosotros no queríamos tocar nada Hasta que no venga la ambulancia Se llamó la ambulancia Se llamó el 911 El 911 debe haber llegado A los 3 minutos 4 minutos Y la ambulancia A los 5 Ahí venían por detrás El tema es que bueno Los de la ambulancia Los paramédicos No podían hacer mucho Porque me decía Comentaban de que no Que ya estaba Ya estaba Prácticamente sin signos vitales Sí, prácticamente Muerto un chico Y realmente No No estaba muerto todavía Respiraba Yo le pedía Por favor que lo intuben Urgente Y que lo lleven Pero bueno Son momentos decisivos Cuando Cuando logramos Darlo vuelta Se percibía El crujir De todos los huesos Estaba fracturado entero Bueno doctor Disculpe Lo vamos a sacar De ese tema Yo quiero preguntarle Porque usted está aquí Con su veterinaria Enfrente De esta intersección ¿Qué pasa en esta esquina? Es a diario Ve siniestros viales Frenadas Choques Cuando ustedes estaban Haciendo la nota Allá al frente Casi chocó una moto Con un auto Que la moto venía saliendo De acá El auto venía por allá Y es un peligro Es Yo creo que Cruce Con más alta incidencia De accidentes Yo Estando acá Yo estoy hace 16 años Hace 14 años Miento Hace 16 años Fui Testigo ¿Cómo se llama esto? Vi un accidente Que fue terrible Donde el colectivo De la empresa El Indio Chocó con un auto Se incrustó En una casa Tres casas más Sí, sí Estuvimos ahí Estuvimos ahí Estuvimos ahí Sí, sí, sí Recuerdo perfectamente Bueno, y aquí Bueno, esto se ve a diario Todos los días Qué barra Todos los días Yo puse este banquito Acá en la Para que no se me metan Los autos Ni las motos Ni nada Es Tigro Otra cosa Antes estaban Los yuyos Muy altos ahí Y el que entraba El que agarraba el acceso No veía Quien venía por la colectora Era No se veía Yo Yo ya no entro nunca más Por acá Yo entro por Por la avenida Ragones Donde están los semáforos Sí Porque En algún momento Uno puede cometer Un mínimo error No ver Son cuatro Cuatro carriles Que uno tiene que pasar Claro En uno podés no verlo El accidente de ayer fue Puede haber una falla mecánica O se te para la moto O el automóvil Exacto O sea puede pasar En mitad de camino Y a Pueden pasar cualquier cosa A la suerte Cualquier cosa Nosotros los vecinos acá Después de ese gran accidente Que hubo Sí Me acuerdo que rescaté 23 personas Sacándolas del colectivo Algunos vecinos Me pudieron ayudar Pero era Era una carnicería Era todo ensangrentado Era terrible Y así Muchos Muchos O sea muchísimos Bueno doctor Muchísimas gracias Perdón Otra cosa que yo veo Que en la hora pico Cuando salen los chicos Del colegio Y van a tomar El colectivo El transversal Tienen que cruzar Cuatro avenidas ¿Sí? Para llegar El que sale del barrio Y dobla Los chicos No tienen como cruzar Una vez O sea después Tienen que esperar Que vengan los de la colectora Después los de la vida Pero ahí estamos viendo El transversal O sea Peligro Es continuo Es continuo Ahí estamos viendo Como intentan cruzar Están jugando con la vida Prácticamente Los jóvenes Sí estamos viendo Como están tratando De cruzar Muchos de ellos Tienen que cruzar Obviamente con mucha atención Tienen que bajar la calle Porque no hay Senda peatonal Bueno son muchas fallas Y el semáforo Que lo pidieron ustedes 10 mil millones de veces Ni siquiera un reductor de velocidad O sea nada Es un acceso Es más el cartel Que dice ahí Contramano No se ve O no lo ven Porque el que viene De la colectora Dobla para allá Otra cosa El que entra Se va para allá Por la colectora O sea Todo es pésimo Recién veíamos también Como hacen giros indebidos Bueno Le agradecemos Por su tiempo Por su testimonio Porque verdaderamente Usted vive a diario esto Es continuo Es continuo Y realmente Yo O sea Si contabilizo 20 accidentes Que yo haya tenido Que asistir a la gente Porque estaba Estoy acá Y tengo que salir corriendo Y Ayer me decía El policía Del 911 No lo toques No lo toques Ramiro Porque si pasa algo Y realmente Me daba gana De intubarlo yo De hacer algo yo Pero bueno Después Las desesperaciones Son terribles Muchísimas gracias Por tu tiempo No por favor Bueno ahí está Terrible Espero que sirva Para que tomen conciencia La gente Primero Como maneja Como se mueve Están todos apurados Y Segundo Municipalidad Tránsito No sé que hagan algo Porque ellos prefieren Ponerse a hacer Control de velocidad A 50 metros En vez de venir a controlar Que no ocurra un accidente O sea Es ilógico